Chicos, ya se acabó de secar y ahora va lo más difícil, quitármela. No, quitármela. Esto va a ser... espero que no duela. Me siento raro, ¿saben? Está como que... todo muy... muy plástico. Ok, vamos a darte. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ok. Siento... me siento bien aún, ¿saben? Ay, sí duele, sí duele. Ay, bueno, esta cosa sí duele. Sí me dolió. ¿saben? Eso no dolió tanto, pero... Pero bueno, vamos a... Ay... Sí duele. Solo, solo, solo... Yo promocionando aquí. Ay, me voy a quitar, ¿saben? Ay... Uy... Oigan, sí molesto, ¿eh? Bueno, chicos, y esto ha sido todo. Ya me la pude quitar toda. Bueno, estos cachitos me lo quito con agua, lo creo. Pero aún así me quedó genial, ¿no creen? Me quedó genial. Ahora sí me puedo quitar esto. Uy, miren, quedó más chido mi cabello en acá. Bueno, quedó raro, la verdad. Bueno, y espero que les haya gustado y divertido este video. Como a mí me encantó, pero sí sufren mucho con mis vellitos. Y bueno, si quieren ver más videos de esto, déjenmelos aquí en los comentarios para ver qué cosas más hacer y divertirnos. Nos vemos en otro próximo video. La vida es buena. Pero puede ser. No, ya, esperen. Ya. Adiós. No, ya, esperen.